Hola a todos, en el vídeo de hoy veremos brevemente cómo funciona la respuesta inmune específica celular y humoral. En primer lugar, nos adentraremos en la respuesta inmune celular. En esta respuesta participa una serie de lecocitos, en concreto el grupo de los limpocitos T y los macrófagos, y no se producen anticuerpos ya que no están implicados los linfocitos B. Esta respuesta se activa y es eficaz frente a infecciones víricas, destrucción de células tumorales o células parasitadas, y también con células exógenas que el sistema inmune reconoce como extrañas. Los linfocitos T se crean en la médula ósea. Y su maduración se realiza en el órgano linfóide del timo. Veamos qué subtipos celulares podemos encontrar en esta respuesta. En primer lugar, los linfocitos T colaboradores o auxiliares. También los puedes encontrar como helper por su nombre en inglés o como TH o TC-D4, que se activarán por unión con macrófagos. Los linfocitos T citotóxicos, denominados también como TC o TC-D8, reaccionan ante antígenos extraños de la superficie de cualquier célula destruyéndola. Linfocitos T supresores, que actúan modulando y parando la respuesta inmune, ya que inhiben a los T colaboradores. Y los linfocitos T de memoria, que se dividirán durante años y se crean en órganos linfáticos, a la espera de encontrarse de nuevo con el antígeno. Son los responsables de la respuesta inmunitaria específica secundaria. Existe otro tipo de linfocitos llamados células NK o asesinas naturales, pero éstas actúan en la respuesta inmunitaria inespecífica o segunda barrera inmunológica y no actúan en este tipo de respuesta específica. Destruyen células infectadas por virus, células tumorales y de órganos trasplantados. Pasemos a ver el mecanismo en sí. Este mecanismo defensivo se desencadena cuando en el organismo los macrófagos detectan la presencia de un antígeno desconocido. Los macrófagos, si recordamos, son células fagocíticas, que aparte de fagocitar la partícula extraña y digerirla, es capaz de presentar pequeños fragmentos peptídicos de los antígenos digeridos en su superficie celular, gracias a las proteínas de su complejo mayor distocompatibilidad de tipo 2, actuando así como epítopos antigénicos. A su vez, los linfocitos T colaboradores poseen en sus membranas receptores de antígenos complementarios para los epítopos concretos. Se llaman receptores TCR. Al unirse con los epítopos presentados por los macrófagos y reconocerlos, los linfocitos TH se activan y empiezan a generar interleucinas que van a provocar que se diferencien en dos poblaciones, los linfocitos TH1 y los TH2. Los TH1 se dedicarán a activar y hacer que proliferen los linfocitos T citotóxicos. Estos, a su vez, destruirán células que contengan el antígeno reconocido a través de la liberación de sustancias como las perforinas, que degradan la membrana abriendo poros en su superficie, favoreciendo su lisis. Y también interferones, que activan a macrófagos, que acudirán a fagocitar a la zona. También pueden provocar la apoptosis o muerte de la célula en concreto. Por otro lado, los TH2 se encargan de la activación de linfocitos B, que se transformarán en células plasmáticas y producirán inmunoglobulinas, desencadenando la respuesta humoral. Además, estos linfocitos B crearán linfocitos B de memoria. A su vez, se producirán también linfocitos TH de memoria, que quedarán como células para mantener una memoria inmunológica a largo plazo. Al final del proceso, se activan los linfocitos T supresores, cuando no hay más antígenos detectables. Estos van a detener la proliferación de linfocitos T citotóxicos, los linfocitos B y la producción de anticuerpos por células plasmáticas. Pasamos a continuación a conocer la respuesta inmune o moral, que es la que está mediada por anticuerpos, y las células productoras de estos, los linfocitos B. Esta respuesta predomina en las infecciones bacterianas y fúngicas. Los linfocitos B se forman y comienzan a madurar en la médula ósea. Poseen anticuerpos específicos en la membrana plasmática. Cuando se le une el antígeno específico a alguno de esos anticuerpos, se produce una activación celular y los linfocitos B proliferan y se generan dos estirpes diferentes, como hemos visto anteriormente. Se convierten en células plasmáticas. Para ello, el linfocito B inmaduro aumenta el tamaño y desarrolla su retículo endoplasmático rugoso encargado de la producción de grandes cantidades de inmunoglobulinas solubles, que se unen al antígeno de manera específica, dando una reacción antígeno-anticuerpo. Tras la liberación de anticuerpos al plasma, estos actuarán, como vimos en un vídeo anterior, por precipitación, aglutinación, neutralización o ayudando a la obsonización de los microorganismos y antígenos que se han reconocido como extraños. La otra estirpe celular son células B de memoria, que se mantendrán en sangre listas para reconocer y actuar frente a un nuevo contacto con el antígeno, produciendo durante mucho tiempo pequeñas cantidades de inmunoglobulinas que permanecen en sangre. En un futuro, serán los responsables de la respuesta inmunitaria secundaria y de la memoria inmunológica por mucho tiempo. Aunque la célula B no es una célula fagocítica, puede introducir en su citoplasma por endocitosis antígenos tan grandes como del tamaño de algunos virus. En su interior, se produce la degradación de las proteínas, hasta conseguir péptidos antigénicos que el linfocito colocará en su complejo mayor distocompatibilidad de clase 2. Pueden actuar, por tanto, como células presentadoras de antígenos, ayudando así a que linfocitos T colaboradores puedan unirse a dicho complejo y activar la respuesta inmune celular, que como anteriormente hemos visto, esta respuesta incluye también la activación de linfocitos B. Por lo tanto, ambas respuestas inmunes, tanto celular como la humoral, están íntimamente relacionadas entre sí y a veces son dependientes la una de la otra. Y aquí finalizamos. No te pierdas los contenidos de esta y otras materias. Recuerda que puedes consultar materiales en nuestra web o en nuestro canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!